Hola, soy Viviana Nariño, directora del programa profesional en gastronomía y culinaria de Ariandina y estoy súper feliz de acompañarlos hoy en el primer día del sexto festival gastronómico Siembra Negro Pacífico. Este es un festival que nace de la comunidad de Coquí para mostrar toda esta belleza de territorio que tenemos. Así que le agradezco mucho al viceministerio de turismo esta invitación para apoyar este sexto festival. No sólo por esta invitación a esta conferencia que hemos llamado Gastronomía Aumentada, sino también por la invitación que nos hicieron a ser parte de la organización. Para Ariandina es un gusto poder apoyar a las comunidades del Pacífico Chocuano. Y para empezar, pues quiero contarles cómo ha nacido este vínculo con esta comunidad tan hermosa. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una investigación gastronómica en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quienes también nos invitaron a ser parte de un proyecto maravilloso y pues obviamente dijimos sí, porque nos encanta trabajar con los territorios de Colombia. Allí, durante esta investigación gastronómica tuvimos la oportunidad de conocer varios destinos gastronómicos, entre ellos Coquí. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de esa experiencia, de esa investigación gastronómica y de lo que significó para Ariandina hacer parte de este proyecto. Quisiera contarles pues para iniciar que Coquí es una triada perfecta entre el mar, la selva y el río. Y esto hace que su despensa gastronómica sea todo un paraíso por conocer. Encontramos productos en su despensa gastronómica del mar que valoran muchísimo la albacora, la churuleja, la piangua y un sinnúmero de productos que están dentro de su dieta diaria. Además de eso, pues sus hierbas representativas, las hierbas de azotea, entre las que encontramos el cilantro cimarron, la albaca negra, el poleo, el oreganón, hacen parte de esa identidad gastronómica de la cocina del Pacífico Chocuano y en especial de Coquí. Un territorio al que admiro de punta a punta. Primero porque es uno de los territorios más emprendedores que tiene esta región. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Sendero de la Vainilla, uno de los productos más representativos y con más salida de este territorio. También lo podemos ver en el Museo Casa Múcura. Sé que dentro de la parrilla de programación hay una conferencia que está dedicada a este tema y es muy valioso conocer esta apuesta por la cultura, esta apuesta por dar a conocer esa identidad, esos valores que tienen allí en Coquí. Así que este museo es una clara representación de lo que es la comunidad de Coquí, de lo que es su gente. Y pues es un destino obligado cuando vamos a visitar Coquí. Otro de los emprendimientos que me llamó poderosamente la atención fue el restaurante comunitario Sotea. Un restaurante donde los protagonistas principalmente son las mujeres del Chocó, quienes se turnan este restaurante semana a semana y de allí derivan muchos de sus recursos económicos. Esta apuesta gastronómica de Sotea es la clara representación de la importancia de estos festivales, ya que durante los cinco primeros festivales lo que se hace es un intercambio de saberes. Las portadoras de tradición, las cocineras tradicionales y las matronas transfieren todo su conocimiento durante la ejecución del festival a cocineros que se desplazan desde el interior del país y otras regiones a visitar Coquí. Allí en una gran mesa comunitaria se intercambian no solo los saberes, sino los sabores, las historias, toda esa representación gráfica que está detrás de los platos tradicionales de Coquí. Así que Sotea es un lugar que tenemos los colombianos que visitar, de que tenemos que ir a degustar sus platos porque allí hay una combinación espectacular entre la tradición y la innovación y la apuesta por un turismo cada vez más sostenible y un destino que sea cada vez más visitado y digno de orgullo de todos los colombianos. Otro de los emprendimientos que llamó mucho mi atención es todo el tour que hacen por los manglares. Coquí es un lugar paradisiaco, tiene una magia, un encanto, un paisaje natural propio. Su mar es totalmente diferente a lo que me imaginaba y a lo que había visto. Así que no podemos dejar de ir a Coquí, no podemos dejar privarnos de esa sensación de visitar esas posadas turísticas, de visitar los hostels, los lugares hermosos que la comunidad ha diseñado para que todos podamos tener una experiencia memorable durante nuestra visita a Coquí. De esta manera pues quiero hacer esta introducción a esta conferencia. En un momento estará con ustedes también Juan Sebastián Wilches, quien les estará comentando pues toda la parte técnica de lo que hemos denominado Gastronomía Aumentada, inspirada en Coquí. Para ello pues quiero contarles que el programa profesional en gastronomía y culinaria de Ariandina pertenece a la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes. Allí se congregan más de cinco programas, entre los que está Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Animación y Postproducción Audiovisual, Comunicación Social y desde allí hemos creado toda una sinergia donde la gastronomía se ha articulado de una manera eficiente, de una manera coherente con todos estos programas. Es así que cuando nació la posibilidad de hacer parte del proyecto Saberes y Senderos Gastronómicos del Pacífico Chocuano, pues los demás programas entraron a ser parte de este gran proyecto. Desde Diseño Gráfico nos estuvieron apoyando en la construcción de una de las publicaciones más queridas por los colombianos en este año 2020, que es justamente el primer libro interactivo de cocina que tiene Colombia, Saberes y Senderos Gastronómicos del Pacífico Chocuano. Esta, como les digo, es la primera publicación que tenemos en Colombia. Es un libro interactivo. Para poder disfrutarla, ustedes deben descargar primero una aplicación que se llama Nadie con doble D. En los créditos pues aparecerá la aplicación para que ustedes la puedan descargar y los invito también a que me sigan en las redes sociales y si quieren con todo gusto les puedo compartir esta publicación en formato PDF. Este es el producto de una investigación que hicimos juiciosamente y que dio como resultado pues esta publicación maravillosa donde abordamos cinco senderos y entre esos senderos obviamente se encuentra el sendero de Coquí. Uno de los senderos que más pues nos ha cautivado por sus aromas, por sus sabores, por su paisaje, por su paisaje natural, por su paisaje culinario y pues obviamente y no menos es importante por su gente. Allí cocineros tradicionales como Cruz Mélida, como Eva Bonilla, como el mismo Fausto, nos enseñaron mucho de la riqueza que tenemos en Coquí. Durante el año pasado, como les comenté, hicimos las salidas de campo. De allí trajimos un material maravilloso, videos, fotos, la experiencia como tal de compartir con todos estos cocineros tradicionales. Al venir a Bogotá y reunirme con todos los compañeros del programa de animación y postproducción y de diseño gráfico, logramos con todo este material construir un nuevo horizonte para las publicaciones de cocina y de allí pues nace la idea de hacer este libro interactivo y por eso llamamos a esta conferencia Gastronomía Aumentada. El trabajo nos llevó bastantes horas en poder entrar en ese diálogo entre la gastronomía y otras disciplinas para poder entregarle a todos los usuarios una publicación donde ellos además de conocer parte de la historia de estas comunidades pues también pudieran ver algunos de sus paisajes, identificarse con algunos de los rostros de estas comunidades del Pacífico Chocuano. Dentro de la publicación invitamos a varios chefs muy reconocidos del ámbito gastronómico. Nos acompañó Eduardo Martínez y Antonuela de Minimal, nos acompañó la food designer Alejandra Boleda, nos acompañó el chef Boris Marcel, también estuvo con nosotros un bartender maravilloso Alejandro que en ese momento hacía parte del restaurante Cerata, estuvo también con nosotros Osvaldo y pues ellos utilizaron todo el producto que trajimos al interior del país en un formato oleofilizado y desarrollaron nuevas recetas. De allí tomamos como ejemplo uno de los platos, el plato de Alejandra Boleda llamado Selva, donde conjuga maravillosamente los sabores del Pacífico. Así que más adelante vamos a mirar cómo fue que tomamos este plato y logramos llevarlo a un formato de realidad aumentada. Y hemos encontrado pues en esta idea de tener digamos la posibilidad de parametrizar estos platos en este formato, hemos tenido la posibilidad de inmortalizar parte del trabajo artístico que los chefs, los cocineros y los gastrónomos hacemos a través de esas preparaciones. Así que los invito a descargar la aplicación, los invito a que me escriban para compartirles en formato PDF y que ustedes también puedan empezar a disfrutar de esta experiencia que el SENA y Ariandina desarrolló para todos nosotros. Sin más que decir, los invito a escuchar a Juan Sebastián Wilches, docente del programa de animación y postproducción audiovisual de Ariandina, para que nos cuente cómo se gestó todo este tema de realidad aumentada en nuestra publicación y contarles que también estamos trabajando en nuestra próxima publicación Sin Estesia, donde vamos a poder también disfrutar de realidad aumentada en un proyecto maravilloso de una de nuestras estudiantes, Juliet Zambrano, investigadora sobre las aromas de Colombia, donde ha logrado también extraer el aroma del salpicón de Baudilia, del Ajiaco, del Bocadillo Veleño. Así que los invito a escuchar a Juan Sebastián. Mi nombre es Juan Sebastián Wilches, yo soy diseñográfico del área andina, soy especialista en animación de la Universidad Nacional de Colombia, soy director de la compañía Nadie Experiencias Virtuales y soy docente del área andina. Mi expertise está en la realidad aumentada y virtual. Llevo unos 10 años trabajando en torno a este tipo de tecnologías, inicialmente desde la parte tridimensional y hace unos 5 o 6 años ya específicamente en este tipo de tecnologías emergentes de visualización. Bueno, siempre me ha parecido interesante la fusión de diferentes áreas, de diferentes profesiones, a veces creo que somos demasiado herméticos desde cada una de nuestras áreas de conocimiento y la manera para generar realmente una innovación es a partir de la fusión, de la interdisciplinaridad. Creo que en primera instancia cuando decimos hacer esta fusión entre gastronomía y este tipo de tecnologías de realidad aumentada y virtual, se nos ocurrieron muchas cuestiones, pero creo que lo más importante fue pensar como en la captura, en la inmortalización y la preservación de lo que es el diseño de un plato y que es algo que definitivamente en la gastronomía está toda esta cuestión que es muy visual, pero que durará muy poco tiempo porque es un alimento sencillo y se busca cómo generar, cómo mantener esta visualización, este elemento, este diseño por mucho más tiempo. Están las fotografías, están los videos, que pues es muy común hoy en día que estamos sobresaturados de todo este tipo de información, pero lo que me gusta pensar es llevarlo como a un sentido un poco más abstracto y siempre hago la invitación a pensar en qué sintieron estas primeras personas que tomaron una fotografía o que fueron fotografiadas, qué fue lo que pensaron en ese momento. Veámoslo de esta manera, el tiempo es algo que siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca se detiene y lograr capturar un fragmento del tiempo en el tiempo mismo debió ser una sensación bastante extraña al inicio. Yo sé que es una manera bastante abstracta de verlo, pero quiero que lo pensemos de esa manera. Lo que estamos haciendo nosotros es capturar un fotograma del tiempo y la problemática de esto o la carencia de esto es que estamos haciendo una captura en dos dimensiones y nosotros nos movemos en tres dimensiones. Entonces la búsqueda fue poder generar la captura o representación de este tipo de platillos en estas tres dimensiones y existen dos técnicas para esto. La primera, como tal, es la representación. ¿Cómo funciona la representación? Yo cojo como si fuera una especie de arcilla en un software de 3D y comienzo a modelar el plato o a moldearlo hasta lograr que se parezca al mismo. Y la segunda manera es la fotogrametrización. La fotogrametrización lo que hace es capturar este elemento en tres dimensiones como si yo lo estuviera escaneando, solo que a partir de diferentes fotografías en diferentes ángulos como generando una especie de cúpula. Esos son los primeros, que serían la captura del elemento o la representación. Lo otro es la visualización. ¿Cómo voy a visualizar este elemento? Lo más tradicional podría ser en un computador, se le da la opción al usuario para que rote el plato. La segunda sería la realidad aumentada, que lo que hace es colocar un elemento tridimensional o bidimensional en un entorno real. Eso quiere decir que tenga un dispositivo móvil, escaneo, un marcador, una imagen o un lugar o un objeto. Y ahí aparece el plato en tres dimensiones y dependiendo del ángulo donde yo apunte voy a ver el platillo. La tercera manera de la visualización sería por medio de realidad virtual. Entonces unas gafas de realidad virtual las pones, es totalmente inmersivo, entras en ese entorno y puedes ver ahí el elemento. La primera manera que hablamos de representación es una manera bastante artesanal que depende también de la capacidad técnica del artista. Estamos hablando de que de igual manera va a haber una pérdida de información porque es la interpretación del artista 3D en cuanto al plato original. Entonces puede al artista pasarles una fotografía y decir bueno este es el plato, así se ve y uno a partir de un software de escultura como Sibrius va a comenzar a partir de algunas primitivas a generar las formas, a seguir esculpiendo hasta conseguir como el volumen general del plato. Posteriormente a esto se pasa a un software de texturizado y de materialización como lo puede ser Substance y Substance utiliza materiales PBR que son basados en la física de la luz. Entonces ahí uno cumple varios propósitos. El primero el color que es como la textura de cada uno de estos elementos y el segundo sería el material en sí. Qué tan reflectivo es, qué tan brillante es, qué tan mate es, qué tanta textura tiene, cómo es esa textura, el relieve. Entonces a partir de esto uno empieza a buscar que se parezca a su referencia. Lo interesante de esto es la manera de visualización, esto está en realidad aumentada, desde en cuenta que genero un escaneo en este marcador y a partir de él aparece el plato. Lo interesante y que viene aquí a darle más importancia a este tipo de tecnología es la capacidad de comunicación. Si yo presiono cada uno de estos botones voy a obtener información acerca de qué ingredientes está utilizando. Entonces a partir o aparte más bien de generar una inmortalización del diseño del plato estoy ofreciendo al usuario comunicación. Pensemos en las posibilidades, mostrar las recetas, mostrar cómo es la preparación, mostrar de dónde viene cada ingrediente, posibilidades muchísimas en torno a este tipo de tecnologías. Por otro lado la fotogrametrización lo que busca es la captura en sí del plato. Ya no hay como una interpretación del artista si no requiere totalmente la técnica. Lo que hace la fotogrametrización es que si en diferentes ángulos yo tomo una foto de este platillo voy a obtener una representación mucho más fiel. Esto está ligado a diferentes especificaciones, técnicas que hay que tener muy en cuenta. Por lo menos el nivel de la luz hay que tenerlo muy parejo, muy neutro, evitar las sombras duras, evitar áreas sobre iluminadas y también la textura o el material de estos alimentos. Si es muy brillante va a empezar a generar conflictos. Entonces es un reto bastante grande técnicamente para poder conseguirlo a su manera más óptima. Ahora, igual es un proceso donde yo fotogrametrizo, donde yo posteriormente obtengo la geometría y donde también después hay un proceso de extracción de las texturas de las fotografías mismas. Siempre va a haber un proceso de retoque de que también resulta ser algo más artesanal, donde yo ya tengo que darle las propiedades físicas a cada material. La manzana es un poquito más brillante, de pronto las uvas son más brillantes que la manzana y comienzo a calibrar eso, que ya es a manera más de percepción. Y posteriormente pues entra la visualización. Entonces aquí vemos otro ejemplo con lo que es realidad aumentada. Lo interesante del ejemplo es que si nos damos cuenta, la visualización depende de la escala del marcador. En este caso es la imagen que funciona como marcador. En este caso, que es tan pequeña, podemos ver cómo se escala el elemento, pero que nos puede ofrecer muchísimas ventanas. Pensemos para menús, para catálogos, para diferentes opciones donde necesito que el usuario pueda visualizar el alimento en tres dimensiones. Pueda rotarlo, pueda escalarlo, pueda mirar también, si yo quiero de pronto dejarlo más interactivo, quiero cambiar tal ingrediente por tal, o sea, las opciones son infinitas. O generar un banco de full design en cuanto en torno al diseño de los platillos, también podría ser bastante interesante. Lo chévere de esto es que cada vez que hablamos al respecto, mostramos, se ocurren más ideas. Nos avisan, nos dicen, bueno, queremos de pronto llevarlo a este campo o mirarlo de esta manera. No hay límites para todo esto que está surgiendo en este momento. De esta manera hemos logrado fusionar este tipo de tecnologías con un campo tan grande y tan bonito como es la gastronomía. Para Juan Sebastián y para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes parte del trabajo que estamos haciendo en la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de Ariandina. Quiero reiterar mi agradecimiento al viceministerio por esta invitación, a nuestros compañeros de Fórmula, Chocó Emprende y Funleo, con quien hemos estado trabajando para poder ejecutar este festival de manera digital este año. Y esperamos, obviamente, el próximo año poder estar compartiendo esta experiencia desde Coquí. Un destino gastronómico que merece toda la pena y que como colombianos debemos colocar en nuestra lista como la primera opción. También quiero contarles que para poder llevar a cabo este proyecto, esta investigación gastronómica, contamos con el apoyo del restaurante Cerata y de Colombia Chef. A quienes no dejo de agradecerles por creer en la investigación gastronómica que sin duda alguna nos va a llevar a constituir a Colombia como un destino gastronómico de talla mundial. No podemos amar, no podemos defender lo que no conocemos. Así que desde el programa hemos trabajado fuertemente para que nuestros estudiantes entiendan el valor de la investigación gastronómica. Pero esta investigación no se puede quedar solamente en la academia y en los anaqueles de las bibliotecas. Es importante que los cocineros, que los restauranteros también se unan a estas iniciativas y que logremos entre la academia y el sector real poder articular y seguir gestando este tipo de proyectos. También quiero darle un agradecimiento muy especial al Búnker del Sabor, quienes definitivamente nos han apoyado muchísimo para poder llegar a sus casas. Hoy aquí hemos hecho varios de los videos y de las grabaciones para que ustedes puedan disfrutar y entender un poco más de este territorio. Así que mi abrazo a la comunidad de Coquí, quédense conectadísimos con nuestro festival. Los invito a que miren también la programación de la red de eventos gastronómicos y empiecen a hacer sus pedidos. Hagan sus domicilios en los restaurantes que se han unido a esta iniciativa y que obviamente si pueden y están en su corazón empiecen también a hacer una contribución para poder reactivar la economía de Coquí. Un abrazo y los esperamos en Ariandina.